Hace unos días los demócratas respondieron que se va a resolver hasta el 2020, si recuerdo bien. ¿Hay alguna reacción de las autoridades mexicanas en Washington o que tú hayas estado al pendiente? ¿Cómo se recibe esto de los demócratas de no, no, no? No es como ustedes pidan desde México que de un día para otro es hasta el 2020 por lo menos. Lo hemos dicho, o sea, no depende del gobierno mexicano. México no tiene nada que ver en este asunto. Es un tema totalmente del Congreso Federal de los Estados Unidos. Hay versiones encontradas al respecto. Nancy Pelosi ha dicho que si el calendario lo permite, llevaría a cabo primero las votaciones en el Comité de Reglas y Arbitrios, que es el más importante de la Cámara de Representantes. Y una vez que inicia ese proceso, se podría llegar al pleno de la Cámara de Representantes. Y en el Senado es un mero trámite porque dominan los republicanos. Pero aquí hay dos cosas. Hay algunos legisladores que siguen con la idea de que sería darle un triunfo político a Donald Trump, que seguramente lo aprovecharía. Por eso está insistiendo en que se concentre en sacar adelante ese proyecto de intercambio comercial entre los tres países de América del Norte. Me parece que el hecho de que Trump lo esté mencionando podría entorpecer este proceso que Nancy Pelosi ya lo sacó y no por México. Es erróneo decir que el gobierno mexicano ha logrado que avance este proceso. Son intereses, y tú lo sabes muy bien, de los Estados Unidos respecto a un tema comercial que más que nada está ligado a temas laborales sindicalistas en Estados Unidos.